Gracias, un gusto saludarles. El diputado Jorge Calix se me acompaña, uno de los jefes de bancada del Partido Libertad y Refundación. ¿Cuál va a ser el funcionamiento del Tribunal de Justicia Electoral partiendo de que será de dependencia precisamente la Corte Suprema de Justicia? Un gusto saludarles, diputado Calix. Bueno, mire, es interesante que usted me esté diciendo esto porque formalmente nadie me lo ha dicho. Y formalmente la única propuesta que existe es la de libre. Mire, usted que cubre la fuente legislativa sabrá que ningún otro partido ha propuesto absolutamente nada. Y la única propuesta de creación de un Tribunal de Justicia Electoral es de libre y lo que nosotros planteamos es que sea un tribunal independiente. Entonces, no sé de dónde saldrá esta idea porque no es algo que yo haya visto en ninguna propuesta formal de ningún partido porque, repito, hasta el momento no existe. Entonces, nosotros vamos a esperar a que formalmente los partidos hagan sus propuestas al respecto para poder tomar una determinación. Pero lo que nosotros hemos propuesto, lo que Libra ha propuesto, la única propuesta que existe en el Congreso es la creación de un Tribunal de Justicia Electoral que sea independiente. ¿Vendrá a funcionar o a brindar las funciones necesarias para crear procesos transparentes el Tribunal de Justicia Electoral si es independiente? Mire, al momento, al día de hoy lo que tenemos es un Tribunal Supremo Electoral que hace dos funciones. La función de administrar procesos electorales y la función de impartir justicia electoral. Y el problema aquí, el problema que surge es que si ellos administran la función de los procesos electorales, si ellos administran y organizan los procesos electorales, ¿cómo pueden ellos ser los que van a impartir justicia? Si lo que se va a impugnar son precisamente sus decisiones. Entonces, son jueces y parte. Eso crea un conflicto jurídico. Nadie puede ser juez y parte. Es un principio universal del derecho. En ninguna parte del mundo eso se acepta. Entonces, lo que nosotros creamos es que se separe la función electoral. Que haya un Consejo Nacional Electoral que organice, administre y dirija los procesos electorales y de consultas populares y que haya un Tribunal de Justicia Electoral que imparta la justicia electoral y que revise las decisiones del órgano llamado Consejo Nacional Electoral. Esa es la propuesta de Libre. Repito, no hay ninguna otra propuesta sobre la mesa. No hay ningún otro partido que haya presentado nada. Mientras tanto, lo único seguro que tenemos, la única propuesta concreta es esa. Habrá que ver qué deciden los partidos. O sea que es tan buena la relación que hay en estos momentos entre liberales y nacionalistas que hasta las reformas de ustedes le van a apoyar los 61 votos nacionalistas. Mire, habrá que ver. Mire, habrá que ver. Nosotros tenemos una propuesta clara que incluye segunda vuelta, por ejemplo. Y yo no escucho al Partido Nacional diciendo que apoyaría la segunda vuelta. Entonces, hay cosas en las que podríamos llegar a un acuerdo. Hay cosas en las que aparentemente no podríamos llegar a un acuerdo. Nosotros hemos propuesto, hemos hecho nuestra propuesta, que es la misma que propusimos en el 2015. No le hemos variado absolutamente nada. Si ellos cambian su postura para apoyarla ahora, yo no me puedo enojar. Todo lo contrario. Más bien celebro que ahora apoyen algo a lo que se opusieron hace dos o tres años y que nos hubiese evitado un montón de problemas. Bueno, muchas gracias, diputado Jorge Calix. Ahora el Partido Libre celebra que cachurecos estén apoyando temas que ellos han puesto como precisamente las reformas electorales en algunos aspectos. Junto a Luis Safia, yo voy con ustedes.